Buenos días y bienvenidos a la presentación, en este caso de la semana gastronómica dedicada al cocido y también hablaremos del foro del cocido que va a tener lugar este próximo lunes, día 12, aquí en nuestro municipio. Me acompañan a mi izquierda la concejal delegada Gisela Teba, de Promoción Económica y Empleo, y a mi derecha el presidente de ACIRA, Jesús Fernández. Ellos serán los que lleven el peso de la rueda de prensa. Ahora comentarles que estamos muy orgullosos de esta iniciativa. Ya el pasado año se inició este proyecto por parte de la concejalía y se catalogó como muy exitoso, porque fueron muchísimas las personas que se acercaron a los siete diferentes restaurantes a probar los cocidos que habían preparado. Y la experiencia fue muy positiva e incluso así lo vieron los restauradores, de ver cómo se incorporaba también un plato muy típico, no solo de nuestra ciudad, sino también de toda la comarca, a la sintonía de las jornadas que se vienen desarrollando en Guardamar. Como sabéis, la semana dedicada al año del langostino viene a completarse con esta dedicada al cocido y, por supuesto, con la continuidad de la que también se hace en la última parte del año, como es la dedicada siempre a las tapas, donde también es muy exitosa la participación. Yo voy a cederle la palabra a mi compañera Gisela Teba, ella será quien nos comente un poco en qué va a consistir esta segunda edición de la semana gastronómica dedicada al cocido. Gracias. Bueno, buenos días, daros la bienvenida también. Comentaros un poquito que esta es la segunda edición de la semana gastronómica del cocido. Es una campaña que iniciamos junto con la asociación ACIRA, que ha sido un gran impulsor y promotor en esta actividad. Y bueno, uno de los objetivos que nos planteamos desde el área de promoción económica es impulsar también la cultura y el turismo gastronómico, ya que consideramos que Guardamar tiene muchos recursos a nivel cultural y a nivel gastronómico para disfrutar y para poder desarrollar y potenciar esta actividad. Deciros que empieza el lunes, se inaugura con el foro del cocido, donde Jesús os comentará un poquito quiénes van a ser los ponentes y la participación. Y finalizamos el día 12. Este año hay unas modificaciones con respecto al año pasado. Comenzamos un pelín antes la actividad, que el año pasado lo hicimos en abril, pero consideramos que el tiempo es muchísimo mejor hacerlo un pelín antes. Participan seis restaurantes, el restaurante del Hotel Edmar, el restaurante Los Rosales, Bar Hernández, Tapería La Bicicleta, restaurante El Pilpil y restaurante La Brújula. Deciros también que hay, como hemos comentado, las actividades complementarias y destacar sobre todo la importancia del fomento del turismo gastronómico en nuestro municipio y, por supuesto, por nosotros. Siempre creyó en nosotros. Somos la sede de la Asociación Provincial de Cocineros. Yo presido en este momento aproximadamente a unos 60 compañeros y les estoy representando aquí. Para mí ha sido muy importante el apoyo de la Administración local. No hace falta, a veces, que nos den dinero, que ayuden, sino las ideas y, por lo menos, que se nos escuche cuando vamos a solicitar algo. Siempre nos han escuchado, siempre nos han atendido, siempre han estado a disposición. Y eso se agradece, tanto, en este caso, a la Administración local, como ellos, pero la Agencia de Desarrollo, conmigo, es mi mano derecha en cuanto a dinamizar. Porque yo soy cocinero, sé freír huevos, pero no sé, luego, los protocolos o no sé, a veces, cómo se hace un cartel o cómo se hace o dirigir a la Administración. En este caso, la Agencia de Desarrollo local me apoya, me ayuda y os doy muchísimas gracias porque es bastante difícil para nosotros, que somos de otra profesión, hacer ese tipo de cosas. Una vez aclarado eso, me enorgullece que sea el segundo año ya, yo creo que están las bases hechas. Y siempre he basado en que, cuando hacemos algo de gastronomía, se haga y se estudie el aspecto cultural, no que solo sea comer y beber y que ahí se acabe, sino que vamos a ahondar en qué historia tiene, de dónde vienen esos platos, el por qué, cómo se hacían, cómo se hacen. Y en este caso vamos también a hablar de cocina de vanguardia, aunque yo no soy de esa cocina, pero va a haber otros compañeros que sí lo van a poner en esta mesa. También este año vamos a reivindicar un poco la procedencia de las legumbres. Cuando hablamos de todo esto, no sé por qué, no se habla de dónde son los garbanzos. Yo creo que hay que empezar a hablar de dónde son, hablar de esto que está tan de moda, que es la cocina de proximidad, la cocina de producto. Y vamos a empezar a demandar eso. También este año vamos a incorporar el tema de los postres, desde la antigüedad hasta hoy. Creo que nos van a acompañar personas que lo van a defender muy bien, nos lo van a explicar muy bien. Y también quiero reivindicar este año también una cosa, que es el gremio de panaderos. Yo creo que el pan es otro importante dentro de la gastronomía. Yo, cuando voy a comer a un restaurante y un cocido, que soy amante excesivamente del cocido, y me dan un pan de estos precocinados o congelados, pues bueno, no es que me ofenda, porque el cocido, si está bueno, está bueno. Pero sí me sorprende que se cuiden tanto esos detalles y luego el pan, pues el arcón y se descongela y tal. No, hay panaderos muy buenos, hay panaderos artesanos y es el mismo costo prácticamente, porque no sé por qué es que es más barato. Yo creo que no, porque tener enchufada la nevera y congelar y todo eso y descongelar y hornear, todo eso, donde esté el panadero tradicional de toda la vida. Bueno, pues en este evento, señor alcalde, vamos a intentar también que ese gremio empiece a participar con nosotros. Bueno, pues para cerrar algo de prensa, invitar, como no puede ser de otra manera, pues a todos los ciudadanos que nos escuchan, que nos ven, pues a participar activamente de esta semana gastronómica dedicada al cocido, como hemos comentado anteriormente, pues un plástico muy típico, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la comarca, e invitar igualmente a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, desde cualquier punto de la comarca o de la provincia, a que se acerquen a Guardamar, a disfrutar de un entorno privilegiado como es el nuestro y para disfrutar de una gastronomía como es la nuestra también, de primer nivel. Hablamos siempre de productos de kilómetro cero, productos que sacamos de nuestro mar, de nuestra huerta y directamente al plato, una gastronomía muy especial. Y como antes han comentado tanto Gisela como Jesús, el turismo también se mueve por el estómago, se mueve por la gastronomía y se estiman aproximadamente entre un 30 y un 35% de personas las que deciden sus zonas de pernoctación, sus zonas de disfrute, también relacionadas con el mundo de la gastronomía. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Guardamar es una de las apuestas fundamentales para que esa gastronomía local siga siendo rica, siga siendo referente y también es un traspaso, como hemos comentado, de culturas. De traspasar esta manera de cocinar de generación a generación también creo que es importante y es una labor que también hay que defender. Lo dicho, gracias por acompañarnos y muy buenos días.